Dicen que soy un atrevido y solo le robé un beso ¿Qué diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy? ¿Pero qué puedo hacer yo si a mí me gusta el sexo? Y en mi cama quisiera estar dando, dándole Yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole Mala cara, tequila récords ¡Qué lucho yo! Franco Bolina Dicen que soy un atrevido y solo le robé un beso Si tú supieras que yo quiero hacerle más que eso Que cuando estamos solitos su cuerpo me lleva al cielo Al cielo Y dale, vente, vente, quiero comerte entera De todas mis listas siempre fuiste la primera Si te llamo porfa no me dejes en espera Que esta noche mami lo hacemos a tu manera Arrancamos en el mercho y nos fuimos la primera a darle más Espérame afuera no me dejes en espera Con los blones encendidos y el motor haciendo ruido La cosa se pone buena cuando arrancan los gemidos Y le metemos una cumbia y los palates que retumban Esa morena está bien buena Esta noche quiero que sea mi nena Dicen que soy un atrevido y solo le robé un beso ¿Qué diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy? ¿Pero qué puedo hacer yo si a mí me gusta el sexo? Y en mi cama quisiera estar Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dice que soy un atrevido si solo le robo un beso Más que me diría si te hago todo lo que pienso Tal vez me digas loco, un amante intenso Puedo hacerlo de vuelta, lo intento Ahora dime que es lo que vamos a hacer si ya lo probaste Dime que lo querés, no te vayas a enojar si solo uno robé Pero si me dejaste lo devolveré Me diste uno, mi corazón aceleró Tu cuerpo pegado rozándonos con el sudor de bailanta Música, bebida y por la sazón Dale, no hagas que te pida por favor Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Yo 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 Y Yo